Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. El arte guarda muchos misterios, y ahora tú conocerás algunos de ellos. Es por eso que hoy te presento 10 secretos escondidos en pinturas muy famosas. La última cena de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci no es solo uno de los más grandes pintores en la historia de la humanidad, sino también fue un genio en varias áreas. Es por eso que su vida y obra se han vuelto una leyenda. Por eso vamos a empezar analizando una de sus obras, la última cena. En ella se representa la última ocasión en la que Jesús se reúne con sus discípulos, los 12 apóstoles, para así compartir el pan y el vino antes de su muerte. El misterio está porque el discípulo que se encuentra a la derecha de Jesús se asegura que en realidad es María Magdalena, la cual está disfrazada de Juan el Apóstol. También se sugiere que la forma de V, que se forma entre Jesús y Juan, representa una matriz femenina, lo que dejaría ver que Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo juntos. Incluso si se unen, se formaría una pareja más un bebé. Esta leyenda no está comprobada. Lo que supuestamente sí estaría comprobado es que Leonardo da Vinci escondió notas musicales dentro de la última cena. Esto fue descubierto por el técnico italiano Giovanni Maria Palla, el cual no solo las encontró, sino descubrió que cuando se leen de izquierda a derecha, corresponden a un himno de 40 segundos que suena como un requiem. Por si no lo sabes, el requiem es una composición musical, es decir, una melodía que forma parte en la misa de los difuntos. Sí, un ruego por las almas de las personas que han fallecido, justo antes de su entierro. Es así que dentro de la pintura haya un requiem, tiene mucho sentido, porque recordemos que representa la última cena de Jesús. La creación de Adán de Miguel Ángel La creación de Adán se encuentra pintada en el techo de la Capilla Sixtine. Todos los años, millones de personas van a verla. Y es que realmente es una obra gigantesca. Lo que pocos saben es que Miguel Ángel era un experto en anatomía humana. Y es que desde muy joven aprendió de ella. A los 17 años, trabajó en el cementerio de una iglesia abriendo cadáveres. Es por eso que sus obras van a otro nivel. Ahora bien, los expertos en neuroanatomía, Ian Zuck y Rafael Tamargo, aseguran algo sorprendente. Ya que dicen que donde está la creación de Adán, si se fija detalle, se puede ver la anatomía exacta del cerebro humano. Según los especialistas, Miguel Ángel lo realizó así, ya que para él, el cerebro representa la idea de que Dios le estaba dando a Adán no solo vida, sino también conocimiento. Pero los secretos van mucho más allá, ya que si se observa a detalle, los dedos de los protagonistas nunca logran juntarse. ¿Pero por qué es esto? La respuesta es sencilla. El índice de Dios se encuentra totalmente estirado, intentando llegar al hombre. Adán, por el contrario, mantiene el dedo curvado, lo que hace que no haya conexión. Según expertos, esto indicaría de que Dios siempre está allí. Pero la decisión de encontrarlo es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, solo necesita estirar el dedo. Pero al no estirar el dedo, podría pasar toda su vida sin encontrarlo. Terraza de café por la noche, de Vincent Van Gogh. A simple vista, la pintura de 1888 parece simplemente eso, una terraza de café en una colorida ciudad francesa. Pero no es así. En 2015, Jared Baxter, un experto que ha estudiado durante años el trabajo de Vincent Van Gogh, asegura que encontró un secreto increíble. Que la pintura en realidad es la versión del artista de la última cena. Y es que sí, hay una figura central con cabello largo, rodeado de 12 personas. Una que parece deslizándose en las sombras, como Judas. También se pueden ver pequeños crucifijos ocultos en toda la obra. Incluso uno sobre el propio Jesús. El profeta Zacarías de Miguel Ángel. Según expertos, algunas obras de Miguel Ángel mostraban su rebeldía contra la iglesia. Un ejemplo de ello sería el profeta Zacarías. A simple vista, aparece un mural del profeta, el cual lea un libro mientras dos querubines miran por encima del hombro. Pero, si se observa a detalle, parece que los ángeles están haciendo la higa. Que es cuando uno pone su pulgar entre sus dedos medio e índice. La higa es la versión antigua de enseñar el dedo medio. Sí, en el pasado eso era un insulto. ¿Pero por qué Miguel Ángel hizo que el querubín hiciera eso? Bueno, según el rabino Benjamin Blech, quien es un especialista en el área, dijo que tal vez en el trabajo, Miguel Ángel mostraba sus verdaderos sentimientos, ya que no estaba de acuerdo con el papel. Y por eso el signo de higa era para él. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Para muchos, la Mona Lisa es una obra maestra, la cual está rodeada de misterios. Por ejemplo, la persona en ella sonríe de una manera bastante extraña. En su rostro no se logra ver bien si es un hombre o una mujer. Algunos apuntan que parece que está embarazada, dando la forma en que sus brazos están colocados sobre su vientre y el velo alrededor de sus hombros. Y es que de esa manera se representaban las mujeres embarazadas durante el Renacimiento italiano. Lo anterior son puras especulaciones. Lo que sí es real es lo que te voy a comentar a continuación. En 2011, el investigador italiano Silvano Vincetti investigó la obra y encontró cosas realmente asombrosas. Y es que en el ojo derecho de la Mona Lisa está una L, lo que podría representar el nombre del artista. En su ojo izquierdo está una S, que podría decir que la mujer de la dinastía Sforza que gobernó Milán. Luego, hay un número 72 debajo del puente, que podría significar el 7 en la creación del mundo. Y el 2, para referirse a la dualidad de hombres y mujeres. Aún así, esto no está comprobado. Y por eso llega la pregunta, ¿por qué realmente Leonardo escondió números sin letras? Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Esta obra de 1440 es realmente hermosa. Aún así, a simple vista, parece representar simplemente a un comerciante y a su mujer. Pero no es así. Si miras de cerca el espejo en el centro de la habitación, verás que hay dos figuras entrando a ella. Incluso podría ser el mismo Van Eyck. Pero si esto no fuera suficiente, se dice que en la parte de arriba del espejo hay una inscripción latina en una tipografía muy elaborada que se traduce como Jan Van Eyck estuvo aquí. 1434 Los embajadores de Hans Holbein de Jonger El cuadro de Hans Holbein de Jonger de 1533 tiene cosas bastante misteriosas. Expertos lo han estudiado durante años. Y es que no llegan a entender todo lo que representa cada una de las cosas que se muestra en él. Aún así, lo que llama más la atención es la imagen torcida en la parte inferior de la pintura. Y es que parece ser un cráneo. Existe la idea que esto representa que la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Seguiéndonos hasta que nos alcance. Pero eso al día de hoy simplemente es una idea. El viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso La imagen es muy inquietante. Un anciano sosteniendo su guitarra. Sin embargo, todo llega más allá cuando te das cuenta de algo increíble. Y es que en él se encuentra escondido una mujer sin ropa. El cuadro fue pintado en 1900, en una época de las obras de Picasso llamada El Período Azul. Pero sería hasta 1998 que investigadores usaron una cámara infrarroja y descubrieron que hay otra pintura debajo de ella. Gracias a un trabajo de especialistas y expertos, se pudo recrear la imagen y es este. Incluso se muestra el sistema. La radiografía de la obra de Picasso. La imagen reconstruida. Estilo de obras de Picasso en el mismo periodo. Y por fin, la imagen reconstruida. Es así que Picasso hizo un increíble cuadro. Y después hizo otro sobre él. La razón, nadie lo sabe. Increíblemente, durante muchos años, la gente veía el cuadro sin saber que en la imagen había una mujer sin ropa. Retrato de Madame X. De John Singer Sargan. Corrió el año de 1884. John Sirgen Sargan pintó el retrato de una hermosa mujer. Era de clase alta. De la sociedad parisina. Su nombre, Virgie Amélie. En un primer momento, pintó la correa en joya de su vestido, deslizándose sobre su hombro. Algo que para la actualidad sería normal. Pero para esa época, generó un gran escándalo. Es por eso que el artista volvió a pintar las correas. Cambió el nombre de la pintura para encubrir la identidad de la mujer. E incluso se mudó a Londres para evitar más vergüenza. De 1873 al año 2014, todas las personas que observaban esta obra se quedaban con una duda. ¿Por qué en cierto lugar los personajes dentro de ella veían algo cuando parecía no haber nada? Todo se descubriría 140 años después de haberse creado la obra. Y es que cuando un especialista la estaba restaurando, reveló el misterio. Debajo de una capa de barniz amarillo había una ballena. De esta manera se había resuelto el misterio de que miraban las personas dentro de la obra. Pero entonces llegó otro. ¿Por qué el autor eliminó a la ballena? Che, increíble pero cierto. Secretos escondidos en pinturas muy famosas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de todos ellos te sorprendió más? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero leerte. En lo personal, el secreto es la creación de Adán de Miguel Ángel. Y es que si el hombre quiere tocar a Dios, necesita estirar el dedo. Pero si no lo hace, podría pasar toda su vida sin encontrarlo. Ahora suscríbete a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Y esto, esto es Tu Cosmópolis.